Bienvenidos a Pariscopio. En París 2024 la igualdad de género brilla más que nunca en los Juegos Olímpicos. Estos van a ser los primeros juegos en la historia en alcanzar la paridad total de género, con un 50% de participación femenina y un 50% masculina. El camino hacia esta igualdad ha sido largo y lleno de temas bien significativos. En los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas de 1896, las mujeres simplemente no participaron. Sin embargo, todo cambia en París 1900, cuando las mujeres compitieron por primera vez, pero solo con 22 participantes en deportes como tenis, vela y golf. Charlotte Cooper fue una tenista británica. Ella se convirtió en la primera mujer en ganar una medalla de oro olímpica justo en esos Juegos de 1900. Desde ese entonces el progreso ha sido notable. En Londres 2012 todas las delegaciones incluyeron mujeres por primera vez. En Río 2016 se alcanzó una participación de 45% de participación femenina. París 2024 no solo celebra la participación igualitaria, sino también la visibilidad y el reconocimiento de las mujeres en el deporte. También en París se inauguran tres pruebas mixtas como el relevo mixto. Este evento va a ser un tributo a todas las pioneras que abrieron el camino y a las futuras generaciones de atletas. Y aquí en Pariscopio les tendremos todos los pormenores de estos históricos Juegos Olímpicos París 2024.